Música Hola que tal amigos de youtube Aquí estamos con un nuevo video para el canal Y esta vez les voy a enseñar como hacer Una casa moderna 11x12 en minecraft pocket edition Una casa muy fácil y muy sencilla Que solo se necesitará Madera Y ventanas Bueno vamos a verla Aquí por dentro es un espacio muy pequeño Pero muy acogedor Que pueden caber todos los materiales necesarios Para vivir en supervivencia Bueno es una casa muy sencilla Y muy fácil de hacer Que ahora mismo vamos a empezar con el tutorial Lo primero que debemos hacer va a ser Con el tronco vamos a hacer una linea de 11 de madera Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once Luego aquí vamos a bajar seis Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y aquí vamos a colocar 11 de madera Aquí 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 11, seis, once, seis Luego en cada esquina vamos a subir tres bloques 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Bueno, aquí vamos a dejar tres espacios 1, 2, 3 Y subimos Y aquí hacemos lo mismo 1, 2, 3 Y subimos Lo siguiente sería tapar todo esto Aquí tapamos todo esto Y aquí también hacemos lo mismo Y acá también Bueno Hay que seguir haciendo aquí Bueno Lo siguiente sería Colocar escaleras aquí Vamos a colocar estas escaleras Para luego Poner las ventanas Aquí no Aquí no vamos a colocar escaleras 1, 2, 3 Y acá vamos a colocar 4 Porque vamos a empezar desde acá abajo Así 1, 2, 3 Y Cuadro Ahora lo siguiente que sería hacer Es sellar todo esto Bueno Una vez sellado todo el techo Lo que sería hacer Es sellar esta parte del techo aquí Con Con Tablones de abeto Aquí tapamos todo esto Y acá también Vamos a tapar Lo que sería haciendo Todo esto aquí también Luego nos venimos a este lado Y también sellamos esto aquí Bueno Ahora lo que sería hacer Es la terdaza Entonces vamos a colocar 5 bloques 1, 2, 3, 4, 5 Y acá Vamos a hacer lo mismo Vamos a sellar todo esto Hasta llegar Hasta llegar Hasta el final Selleríamos todo esto aquí Aquí Seller todo esto Bueno Ahora vamos a hacer Lo que sería haciendo el techo Vamos a colocar 5 losas 1, 2, 3, 4, 5 Y también tapamos Todo esto aquí Aquí Tapamos todo esto En este lado Y terminamos aquí 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 Y listo Ahora Con las vallas Vamos a Colocarlas aquí Vamos a colocar Esta aquí Y aquí Dejaremos un espacio Entre la puerta Y acá Y seguimos Tapando todo esto Bueno Ahora Lo que sería haciendo Ahora Serían los detalles Entonces vamos a colocar Lo que sería haciendo Las ventanas Colocamos Estas ventanas Por aquí Aquí Vamos a colocar Estas ventanas Y en la parte De atrás También Vamos a colocar Y de este lado Y de este lado Aquí Y acá Y acá Al frente También Bueno Aquí Y acá Aquí Y De este lado De este lado Bueno Aquí Vamos a partir Esto Y vamos a colocar Una escalera De esta forma Ahora vamos a coger Una puerta De cerca Y aquí Y acá Adentro Vamos a Colocar El piso El piso Con la Con los talones De abeto También Ahora los bloques Son invisibles Y volvieron a aparecer Y volvieron a aparecer Bueno Aquí Vamos a colocar El piso Piso Y lo que falta Por último Sería La puerta Vamos a colocar La mejor De este lado Y ya Aquí Pondríamos Dos antorchas Y listo Así Quedaría La casa Igualitica Y aquí Finalizamos Con este Tutorial Bueno Espero que les haya gustado El video Suscribanse Y denle like También Acá abajo En la descripción Les voy a dejar Mi twitter Para que se Mantenga informado Del canal Si yo Por si acaso Voy a dar Una noticia También Les voy a dejar Unos Canales recomendados Para que se pasen Por ellos Como el canal De Mardroy Kierkegaimer Y Fekersaru Que acá Bajo En la descripción Se los voy a dejar Bueno Espero que les haya gustado El video Hasta la próxima Adiós